Muestra y cuenta, muestra y cuenta, elige lo que tú quieres enseñar Muestra y cuenta, muestra y cuenta, una foto, una flor, un cuento, una canción Muestra y cuenta, muestra y cuenta, mira estos objetos fantásticos Muestra y cuenta, muestra y cuenta, les mostraré y Solo tienes que sacudirlos bien, es la música que tocaré Sacúdelo, 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 sacú, sacú, sacúdelo